Un minuto con Dios cambia tu día. Permíteme bendecir tu martes, 4 de junio. Oremos juntos, en el nombre de Jesús. Padre amado, santificado seas hoy y siempre. Levanto mis manos al cielo, y te pido que por favor escuches mi oración. Antes que empiece mi día, te pido primeramente que por favor perdones todos mis pecados. Perdona mis maldades, todas mis iniquidades. Me arrepiento de corazón por todo lo malo que hay en mí. Por cada pensamiento malo, y cada mala palabra que ha salido de mi boca. Perdóname, y crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, un corazón puro ante ti. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Te pido que por favor me purifiques en este martes que está empezando. Yo quiero que mis oraciones lleguen ante ti como olor fragante. Renuévame por completo. Te lo suplico. En el nombre de Jesús. En este día tengo fe que tú terminarás lo que has comenzado en mí. Confiaré que todo lo que anhelo llegará a mis manos en el momento indicado. Tu tiempo es perfecto. Tú me darás la victoria. Y a tu lado superaré todos mis miedos y desafíos. No dejaré de creer en ti, Señor. Como el cielo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía en este día. Yo te amo con todo mi corazón. Hoy será un martes excelente. Un martes maravilloso. Porque tú estás conmigo. Y nada me pasará. En el nombre de Jesús. Amén. Si has llegado hasta aquí, Dios te dice hoy. Nunca olvides que mis tiempos son perfectos. Yo obraré en tu vida. No creas que me he olvidado de tus oraciones. No creas que me he olvidado de esas veces cuando hablaste conmigo. Cuando eran más lágrimas que palabras. Escucha muy bien. Yo voy a obrar a tu favor. Voy a responder tus oraciones. No temas ni desmayes. Porque yo estoy contigo. No voy a abandonarte. No voy a dejarte solo ni un instante. Solo confía en mí. Porque en el momento oportuno, obraré a tu favor. Si lo crees, Escribe. Lo testifico por fe. Muchas gracias por todo tu apoyo. Por favor, Comparte esta oración Con las primeras tres personas que Dios ponga en tu mente. Y no olvides de dejar tu me gusta. Y si fue de ánimo, Escribe amén En los comentarios. Muy buenos días. Y Dios te bendiga. Escribe amén. and fora. Amén. Y yo creo que hemos podido using a la palabra para mí por todas las llamas. Y lo comparte tu posición de truco. Y yo creo que estoy astig